Este lunes un grupo de invidentes se manifestó a las puertas de la Secretaría de Finanzas con todo el riesgo que esto implica para su salud y para los demás. Se supone que están pidiendo se les vuelva a entregar un apoyo mensual que recibían el líder de este grupo, Miguel Santoyo, al momento de explicar las razones por las cuales llevó a cabo este acto, lo debo de calificar de irresponsable por la situación que estamos viviendo en este momento, dijo que no todas las instancias del gobierno del Estado le han cerrado la puerta. Agradeció a Rocío Beamonte el apoyo que les ha brindado, que les ha otorgado despensas, pero dice este señor Miguel Santoyo que les hace falta el dinerito, recibían 750 pesos, ahora reciben 500 que él dice que destinan para pago de agua y luz. La verdad es que Miguel Santoyo, que es el instructor en el ICADMI también, sólo está viendo por sus intereses, está él viendo por mantener a un grupo del cual está sacando provecho. Él no mira a los demás en la justa dimensión que lo debería hacer. Pero bueno, en fin, escuchemos lo que dijo Miguel Santoyo. Yo le agradezco a la señora Rocío porque de alguna manera nos ha atendido, nos ha apoyado con algunas despensas que le agradezco mucho, pero también es parte importante el dinerito que se nos da ahí, el apoyo, ya que con eso se paga agua y luz y la verdad dice que ella ya no está en sus manos, que no hay dinero para recuperar esos 250 que se nos retiró en el 2017 y la verdad lo queremos recuperar para tenerlo. Apenas 750 que nos daban hace como cuatro años, nos alcanzaba para el agua y luz y ahorita ya nada más se nos da 500.